¿Qué es la charla? ¿Qué es la charla? Para luego definir las políticas de exportación de los productos de producción agropecuaria en el marco de un proceso de integración latinoamericano. El segundo elemento para nosotros central en esto del comercio exterior es la regulación del comercio exterior. A partir de leyes que reúnen la comercialización, a partir del proceso de reforma tributaria, a partir de avanzar en cuestiones vinculadas a la reforma del sistema financiero que, como bien se dijo, arrastra desde la dictadura militar. Y la implementación de organismos nacionales de comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales y alimentarios con intervención estatal e inclusión de las organizaciones que están vinculadas a la producción nacional de estos productos. El siguiente elemento que para nosotros es fundamental es el desarrollo del cooperativismo, la profundización del cooperativismo como aliado estratégico del gobierno nacional. En esto de lo que significa desarrollar, implementar una política agroalimentaria que garantice la alimentación al conjunto de la sociedad, pero también que garantice el soporte y la base de una política de Estado, de una estructura de Estado, que intervenga en la comercialización y en la exportación y en el comercio exterior e interior de grano. Y el último elemento que, digamos, para nosotros es esencial, nada de esto puede hacerse, sobre todo referido al último elemento, al último punto, sino hay un... directamente no entramos en un proceso de nacionalización del sistema ferroviario en Argentina, un tema de un desarrollo de la flota mercante propia, y un tema de un control o por lo menos participación del Estado en lo que es la principal fuente de comunicación comercial que tiene la República Argentina y diría Latinoamérica, que es la hidrovía del Paraná, que garantiza nada más y nada más que la integración de cuatro países, Bolivia, Brasil, Paraguay y la República Argentina. Y en donde muchas provincias, entre ellos es la provincia de Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué planteamos esto? La situación actual nos surge de un repollo en realidad, si nos vamos un poco atrás nada más, el proceso de la dictadura militar del 76 al 83 y el proceso del menemismo, de la década menemisma del menemismo, la década del 90, tuvo una política absolutamente coherente en función de la desnacionalización de todos los resortes nacionales que hacían al control de la comercialización y por lo tanto el poder del Estado en cuanto a la definición de políticas y del rol de articulador entre los distintos sectores, rol compensador, rol de desarrollo, rol de desarrollo equilibrado, de federalización, etc. Durante la década del nemenismo se privatizaron los ferrocarriles, se privatizaron los puertos, antes se había hecho la reforma financiera con Martínez de Hoz, se disolvieron la Junta Nacional de Grano y se disolvieron la Junta Nacional de Cano. Todos los organismos de control y de resortes básicos del Estado Nacional en función de la implementación de políticas de desarrollo con sentido nacional se degradaron y bueno, Argentina, como el resto de países latinoamericanos y muchos países del mundo, sufrió un intensísimo proceso de concentración productiva. El modelo predominante y preponderante en lo que fue la pampa húmeda con la inclusión, con la irrupción de un esquema productivo financiarizado en donde un paquete tecnológico, como es el paquete tecnológico de la soja con la utilización intensiva de agroquímicos, soja modificada o semillas modificadas genóticamente, absolutamente eficiente desde el punto de vista productivo y absolutamente ineficiente desde el punto de vista ambiental y social. Provocó un proceso de concentración que se inició durante el menemismo y que se completó posteriormente, que determinó nada más y nada menos que la destrucción y la desaparición de más de 300.000 pequeños productores, pequeños y medianos productores y que provocó procesos de concentración que implicaron que de los 73.000 productores agropecuarios de la pampa húmeda, 4.000 controlen el 57% de la producción, 4.000 sociedades y productos. Pero si fuera solamente la concentración de tipo productiva, eso obviamente en 10 minutos, supongo que Trapazón podrá hablar un poco más de los efectos desde el punto de vista del campesinado, es demasiado corto para hablar de este tema, pero también hubo un intensísimo proceso de concentración financiera, el sector financiero pasó a controlar los elementos productivos y bueno, fue el determinante de que, digamos, todo el proceso productivo tuviera un sentido financiero. La producción agropecuaria en la República Argentina, la soja, el maíz, el trigo, pasaron a ser moneda de cambio financiero, los contratos se compran y se venden, hay contratos virtuales y uno puede imaginar y desarrollar hasta el altazgo y hasta el cansancio, compra-venta de contratos que no tienen referencia en lo físico y que solamente son medidas y herramientas financieras del mismo tenor que las hipotecas basuras que existieron en el mundo y que provocaron la crisis mundial. También existe una gran concentración de la transformación de la producción primaria. Toda la industria agroalimentaria en Argentina está absolutamente concentrada. Tenía algunos datos, me prometí dar algunos datos para no aburrir, en el mercado interno y en la transformación. En la leche, siete empresas controlan el 80% del mercado. En aceite, de girasol, seis empresas concentran el 90% del mercado. En azúcar, una empresa controla el 75% del mercado. En pan, tres empresas, en pan industrial, el 96% del mercado. Todo el mercado de harinas, aceites, está concentrado en seis empresas en la República Argentina. Cerveza, divertémonos un poco, dos empresas controlan el 98%. Pero también está el otro elemento que creo que es lo que más hoy nos convoca, que es la cuestión es vinculada a la concentración de la comercialización del comercio exterior. Desde el punto de vista teórico y de los compañeros que me antecedieron en la palabra, Argentina no es un país productor de dólares, no emite. Argentina tiene restricción externa porque cada vez que entra en procesos de industrialización o de sustitución de importaciones, automáticamente, vía el desarrollo o la importación de bienes de capital, se generan restricciones que hacen que esta restricción provoquen corridas o provoquen una situación de indefensión y una situación de, diría, tendiente a la subordinación de la política de Estado en función de lo que el Estado mismo puede hacer. Comercio exterior de producto del agro en general en la producción, digamos, nacional. Las 25 empresas que más venden en el mercado internacional representan el 53% del total de las exportaciones argentinas. Esto revela un dato de problemática muy seria en cuanto a la restricción y la restricción de divisas. Y el perfil de estas empresas, porque no solo es un problema de las empresas de la comercialización agropecuaria, dice que 12 se dedican a la exportación de granos y oleaginosas. 6 venden petróleo y gas, 2 son mineras y las 5 restantes están vinculadas a los procesos de bienes industriales de media o de baja tecnología. De lo que exporta Argentina, la Argentina exporta 83 mil millones de dólares en grano. Yo le quiero leer algunos datos, nada más, de con qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos y cuando decimos que tenemos que implementar políticas de Estado en el marco del control del comercio exterior. Las exportaciones argentinas son 83 mil 26 millones de dólares en el 2013 respecto a la cita de la producción agropecuaria. Cargill, una de las empresas, en los traders mundiales, facturó en el año 2013 136 mil 653 millones de dólares. La ADM, 89 mil millones, Louis Dreyfus, Commodity, 57 mil millones. Entre las 6 principales traders internacionales, facturaron 376 mil millones de dólares. Eso implica el nivel de importancia que estas empresas tienen y que lo hacen valer. En el momento de la restricción de dólares, en el momento en donde no empieza a ser tan cómoda la balanza... ¿Ya son las chicharras? La chicharra ha hablado. Ah, la chicharra ha hablado. Bueno, redondeo, redondeo en dos minutos porque venía demasiado entusiasmo. Cuando esto revela el nivel de complejidad de la situación que Argentina se enfrenta. Es una situación que nos la han hecho pagar. Cuando se estaba por pasar las retenciones de soja del 27 al 35%, las empresas multinacionales se posicionaron en contratos productuales del 27 al 5%, cuando la cosa se fue al 35%, le cobraron a la productual el 35% y se quedaron con 1.750 millones de dólares de diferencia. Cuando el Estado argentino, a través de la FIP, o a través de los elementos que tenían, intimó a las empresas, se desató en el 2012 un proceso muy importante de retención del serial de ventas al exterior, lo que provocó un estrangulamiento de la crisis. Lo que pasó ahora, últimamente, con la retención de la soja del principal producto como para producir restricción externa, es otro ejemplo. ¿Qué estamos planteando nosotros? Lo dije al principio, ¿qué es lo necesario? La generación de una empresa nacional de comercio de granos y de productos agroindustriales y agroalimentarios. La nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización del lugar exterior, los cinco principales ferrocarriles argentinos son controlados por cinco multinacionales, la cementera, Techín, que usan los ferrocarriles exclusivamente para transformar, para transportar sus bienes compitiendo en forma absolutamente desfavorable con los pequeños medios productores y la cooperativa. Si después hay preguntas, seguiremos, lamento, me quedó casi toda la propuesta pero más tarde la dios. Gracias. 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 Gracias.